La Secretaría de Marina Armada de México, a través de las Capitanías de Puerto de Manzanillo y Barra de Navidad, y en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, constataron el avanzado proceso de desintegración del buque granelero Los Llanitos, como resultado de un recorrido de supervisión en la zona del encallamiento, mismo que ocurrió en octubre de 2015 en las inmediaciones de Punta Graham, Barra de Navidad, frente a las costas de Manzanillo, se comprobó la severa inclinación del navío, así como el movimiento de un costado de La Popa. Derivado del varamiento del buque, tras el paso del huracán Patricia, la Secretaría de Marina, junto con Profepa y Capitanía de Puerto, establecieron una estrecha coordinación y comunicación interinstitucional a fin de verificar el estado físico de la embarcación, y que esto no ocasionara afectaciones ambientales. En seguimiento a este hecho, la Profepa y la Capitanía de Puerto de Manzanillo y Barra de Navidad realizaron un recorrido en la zona de encallamiento, observando que el buque Los Llanitos presenta un fuerte daño estructural, lo que demuestra que se está desintegrando. Asimismo, no se observaron iridicencias de hidrocarburos, ni rastros de ningún tipo de combustible, ni tampoco afectaciones a la flora y fauna marina. Cabe señalar que las visitas de supervisión a la embarcación se llevan a cabo una cada siete días, pero a partir de la semana pasada, se determinó realizar dos por semana.